Para enamorarse, para quien sea mucho al sol Pero hay una brinca de amargura Para tu venta, tu vientre, tu vientre, tu vientre, tu vientre, tu vientre Y tú, tu vientre, tu vientre, tu vientre y y y y y y y y y ...y yo voy a dejar, no me voy a dejar. ...y yo voy a dejar, no me voy a dejar. ...y caminar junto a todo el mundo, ...y yo voy a dejar un poco de trabajo, ...y yo voy a dejar... y tu yo ya ni de este día jodiendo en el amor la energía es el día que te amó amor de al día al día de tu amor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!